9 y 15 minutos, seguimos en Desayunos Informales, cuando es hora de dar paso a una próxima mesa. Sí, se está conmemorando el centenario del nacimiento de Vivian Trías. ¿Quién fue Vivian Trías? Fue uno de los fundadores del Frente Amplio, es aún hoy uno de los principales referentes del Partido Socialista del Uruguay, también una persona que tuvo una intensa actividad académica, destacado profesor de historia, autor de muchos libros, historiador. Para hablar de Vivian Trías, de lo que significa este centenario que se está recordando con diversas actividades, mesas redondas y actividades académicas, tenemos a dos invitados. Por un lado, Fernando López de Alessandro, historiador, autor del libro Vivian Trías, el hombre que fue Ríos, que lo estamos mostrando, un libro que levantó mucha polémica en el año 2017 al plantear con una profunda investigación la actividad de Vivian Trías como agente de la inteligencia de Checoslovaquia. Y también López de Alessandro es coordinador de Relaciones Internacionales del sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio. Y nuestro otro invitado es el historiador Aldo Marchesi, que investigó el caso Trías, entre otras múltiples publicaciones y actividades, en un grupo de estudios interdisciplinarios sobre el pasado reciente. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Presentémosle, más allá de lo que yo dije, la importancia de Vivian Trías, por qué recordar su centenario es importante en estos momentos. ¿Vos o yo? Como tú quieras. Siempre las cifras redondas generan recuerdos. No sé por qué. No los 93 años, festejan los 100. Parece que las cifras redondas tienen un poder mágico. Pero independientemente del centenario. Claro, Trías fue un transformador de la izquierda uruguaya. Fue el personaje central en la transición del socialismo de raíz frugoniana, de raíz mitrista, de raíz democrática, a, primero, una primera etapa en la década del 50, en donde el socialismo hace su transición al revisionismo histórico, al socialismo nacional y a las concepciones terceristas que lo van a caracterizar básicamente en ese periodo. Esa fue una propuesta ideológica renovadora para la época, sin duda, un gran cambio en lo que era la matriz ideológica del socialismo uruguayo, que tiene como consecuencia inmediata, primero, la creación de la Unión Popular, una coalición donde se excluían a los liberales y se excluían a los comunistas, con el objetivo de confirmar las tesis del socialismo nacional en la realidad política, armando esa coalición. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre el socialismo de Frugoni y el de Trías? Mirá, básicamente era, del punto de vista del análisis histórico, Frugoni tiene una fuerte importancia mitrista, o sea, tomaba la visión del mitrismo, de civilización barbarie, como eje para la interpretación de los procesos históricos en el río de la Plata, y por lo tanto marginaba todo lo que era la aceptación del rocismo, el nacionalismo, lo blanco acá, lo federal más radical en la Argentina. Por otro lado, era un socialismo de impronta eurocéntrica, Frugoni era un tipo muy influido, creo yo, por el anti-During de Federico Engles, tenía una visión de un marxismo no tan rígido como es el marxismo de raíz más clave, más del capital, más leninista. Por supuesto que además era un furibundo anticomunista, como consecuencia de la fractura del socialismo en 1921, cuando se fundó el Partido Comunista, un tipo muy crítico del proceso soviético, fue embajador en la Unión Soviética, a su regreso escribe la finja de Roja. Entonces todo eso, digamos, arma un corpus cultural y político e ideológico que la generación de los 50, cuando las nuevas realidades latinoamericanas estallan, la revolución guatemalteca, la revolución boliviana, el surgimiento del tercerismo, amerita nuevas lecturas y hay toda una generación que se instala en el Partido Socialista en la década de los 50, dirigida por Trías, liderada por Trías, que va a llevar adelante ese cambio y esa transformación, en donde además aparece, además de una relectura del nacionalismo, que en realidad tiene ya una raíz un poco lejana del socialismo uruguayo, por eso es otra discusión histórica, el tema de las relecturas del nacionalismo, de la problemática agraria y de la problemática social del Uruguay, además con todo el bluff, la explosión teórica del dependentismo en la década del 50. Yo creo que Marchesi quería decir algo. No, bueno, Fernando dijo casi todo, ya no me dio mucho espacio para... No, pero claramente es un elemento de la renovación... Trías es un intelectual que representa la renovación intelectual de la izquierda uruguaya entre los 50 y 60 y de alguna forma expresa el viraje de lo que se llamó nueva izquierda a nivel global, ¿no? Es como en términos intelectuales tal vez es la figura más representativa de un conjunto de tendencias intelectuales que en la década de los 60 va a explotar, va a explotar en el mundo y en Uruguay, y de las cuales tal vez sea el padre. De hecho, Fernando, más allá de la propia interna del Partido Socialista, la influencia trasciende claramente al Partido Socialista, ¿no? Trasciende en términos políticos... En toda la izquierda. Sí. Tal vez el sector que menos influencia tenga o que no llegue sea los comunistas, pero claramente el MLN, por ejemplo, de alguna forma varios de los principios políticos y de las ideas que giran en torno al MLN vinculadas al nacionalismo revolucionario tienen un pasaje por Trías. Toda la reflexión sobre el imperialismo norteamericano en los 60 está marcada por los textos de Trías. Varios trabajos más recientes han señalado cómo en el campo de la economía todo lo que luego se va a llamar dependentismo tiene como punto de partida la obra de Trías. Reflexiones sobre el lugar de los sectores populares en el siglo XIX, vinculado al revisionismo histórico, tiene como punto de partida Trías. Entonces, digamos, incluso se puede trazar como una suerte de genealogía donde Trías está en el punto de partida, intelectuales que van a surgir en los 60, de alguna forma uno empieza a ver que varios de ellos tienen una conexión directa con Trías. Dijeron muchas cosas y algunas incluso se nos escapan por no estar dentro de las discusiones más historiográficas, pero uno de los apuntos que señalaban a propósito del tercerismo y que está bueno para visualizarlo es en un contexto de guerra fría donde en definitiva había dos tipos de imperialismo, el imperialismo de la URSS y el imperialismo yanqui, por decirlo de alguna manera, aparece el tercerismo y Trías incluso forma parte de ese aluvión intelectual para pensar una forma de nacionalismo vinculada al socialismo que era algo que no estaba tan discutido en Uruguay y que, bueno, creo que lo han señalado en estas charlas que se han dado en los últimos días, fue parte de la aluvión intelectual que también tuvo la formación del MLN posteriormente, porque había muchos que venían de ahí, del Partido Socialista, que estaban dando esas discusiones en ese momento. Sí, claramente hay un primer momento de eso que se llama tercerismo en Uruguay, que es una suerte de movimiento intelectual bastante interesante a recuperar hoy en el contexto de estas discusiones globales sobre los imperios, digamos, donde hay sectores de la izquierda a nivel del movimiento estudiantil, a nivel de cierta producción periodística en marcha, que se posicionan como una tercera posición frente al capitalismo y al comunismo, pero que son críticos también de las expresiones autoritarias populistas que existen en América Latina, o sea, se posicionan desde la izquierda en ese lugar a nivel geopolítico, y Trías es tal vez uno de los representantes más claros de esa corriente, aunque luego en los 60 ese tercerismo se va a ir diluyendo fundamentalmente por la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana y el gradual acercamiento de la Revolución Cubana a la Unión Soviética va a generar que de alguna forma esas ideas terceristas de los 50 van a tender a desaparecer. Van a encuarse, ¿no? Sí. Ahí que es lo que pasa, el encandilamiento de la Revolución Cubana generó como una disrupción que hacía difícil mantener... No es solo el encandilamiento, es la geopolítica. Es la geopolítica en el sentido más concreto, es el hecho de que la Revolución Cubana es una experiencia política exitosa, y todas las conclusiones, hay miles de debates, ya desde que Fidel Castro se declara maritalinista, a principios de los 60, y por qué se declara maritalinista, y por qué se une con la Unión Soviética, hay miles de debates historiográficos acerca del por qué, y no es solo encandilamiento, magia, es geopolítica neta. Digamos, la idea es que para desarrollar un proceso nacional en América Latina, hay que aliarse con alguien. Y el principal aliado real era la Unión Soviética. Y también pesa mucho la crisis del socialismo uruguayo, ¿no? O sea, el fracaso de la Unión Popular y el hundimiento de las tesis del socialismo nacional fueron muy importantes para el giro de Trías, con el agregado, obviamente, de la relación con la STB, que, quiero aclarar, no fue determinante, sino que fue una influencia, ¿no? La STB es la inteligencia checoslovaca en la época del régimen comunista. Claro, o sea, no fue el determinante, pero sí fue una influencia. Yo creo que analizo en ese libro que vos mostraste, es eso, es la historia de una influencia, ¿no? Suponer que fue el determinante es un simplismo, pero suponer que quien no influyó es una ingenuidad absoluta. Perdón, para ti como exintegrante del Partido Socialista, primero, ¿cuándo te empezás a conocer esta información y qué te pasó cuando la descubriste, ¿no? Porque esto generó un movimiento muy fuerte dentro del Partido Socialista, incluso hace poco escuchábamos desagravios, ¿no? Hacia Vivian Trías por esta información que vos publicás. Yo lo supe en 1996, pero no tuve acceso a los documentos, sino hasta el 2016. Yo lo supe en el 96 porque investigadoras me lo contaron y yo desde entonces estuve haciendo un estudio muy largo, que en parte es lo que se resume en ese libro, muy largo, que me llevó mucho tiempo, donde yo comparaba los giros en los posicionamientos internacionales de trías y del socialismo uruguayo con los giros y los posicionamientos internacionales de la Unión Soviética. Y eso me llevó a una primera confirmación provisoria de que muy probablemente lo que me dijeron en el año 1996 fuera verdad. Y luego cuando aparecieron los documentos checoslovacos, bueno, yo creo que se confirma que sí, que el vínculo existió, que es cierto. Nosotros hicimos además un pelitaje caligráfico de los documentos checoslovacos con los libros... Yo tengo una parte de la biblioteca de trías que la compré, donde están los libros anotados por trías, hicimos el pelitaje caligráfico, o sea, los documentos son ciertos. Y luego, bueno, viene todo el tamiz de la interpretación histórica. Y para hacer la interpretación histórica tenés que saber muy bien la historia del socialismo uruguayo entre los 50 y los 70. Y bueno, ahí viene el juego del historiador, ¿no? Y bueno, yo creo que queda claro una cosa que planteaba Aldo recién. O sea, a partir de 1966-67, como consecuencia de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, etcétera, y la crisis del socialismo uruguayo, el fracaso del socialismo nacional, hay un giro muy notorio en trías, en principio, en trías, hacia posiciones más, te diría yo, prosoviéticas, y claramente afiliadas a partir de 1966 al marxismo-leninismo. Y de los documentos checos surge muy claramente que trías utilizaba esto como un mérito ante sus superiores checos. Se enorgullece de... De ese viraje. Desgraciadamente, en los archivos checos no hay la versión taquigráfica, diríamos, de las conversaciones en las casas de conspiración que los checos le alquilaban oficinas a trías en Montevideo para trabajar. Le pagaban un sueldo, digamos. Sí, sí, y además le pagan un sueldo, hasta el año 77. No está el detalle de la conversación, pero de los documentos surge claramente que los checos veían con muy buenos ojos el proceso que está teniendo trías y cómo estaba incidiendo ese proceso en el Partido Socialista, que como todos saben, primero se define marxista-leninista a partir del 72, y en el Frente Amplio queda clara su posicionamiento a favor del bloque soviético cuando, primero, hacen una alianza con el Partido Comunista en el 72, por la cual sacan el diario Última Hora en conjunto, comunistas y socialistas, y acuerdan un montón de medidas de transformaciones estatutarias del Frente Amplio en sintonía, y el evitar la condena en paridad al imperialismo yanqui y al imperialismo ruso. O sea, trías y el Partido Comunista... Ya hacía tiempo que ya no... Ya estaba en eso. Sí, desde mucho antes de... Desde mucho, chico. Desde el primer año de la revolución cubana... Desde la invasión de Chile... No, 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 yo creo que no. Bueno, vos ves que... En ese tema nosotros tenemos discrepantes en diciembre... Trabajadas, discutidas previamente... ¿Vos también estuviste trabajando sobre lo mismo? Sí, exactamente. Estuve trabajando con un historiador checo, Mijal Zurek, que es este... Que ha tenido acceso, digo, trabaja sobre este archivo y trabaja... Que es un archivo extremadamente problemático en el sentido de que es un archivo de inteligencia, donde leemos la visión de los agentes de inteligencia. Y él ha trabajado no solo en la relación de trías con ese archivo, sino en lo que ocurrió en Uruguay, donde esa agencia de inteligencia trabajó con múltiples actores políticos y culturales de la época. Inicialmente tuvo contactos hasta el 64, tuvo contactos bastante intensos con líderes del Partido Nacional, con líderes del Partido Colorado. Pero no les pagaba sueldos. No, le daba cosas. Obtenía regalos. Algunos... Hay artículos donde está eso escrito, incluso en el libro de Petrilac también está escrito. Pero sin el mismo grado de relación que contigas. No, no, por eso. Con trías tenían un grado, una relación muy especial, ¿no? Si me dejan terminar, porque si no, no se puede explicar. Adelante. En ningún momento nosotros lo que encontramos, en ningún momento estamos negando la relación. La relación existió, es una relación de acuerdo. La gran discusión, en términos más historiográficos, es el tipo de acuerdo que se da entre trías y la inteligencia checa. Si es, digamos, para plantearlo de alguna forma más conceptual, si es una relación de subordinación o es una relación de alianza. Eso sería... Después podemos ver casos, asuntos. Claramente, los checos, por otro lado, como agencia de inteligencia, había una suerte de división internacional de trabajo entre la KGB y la STB. La STB trabajaba en América Latina con intelectuales y políticos vinculados, no a la izquierda comunista, sino a lo que se llamaba el nacionalismo revolucionario. Ahí va. El libro acá deja claro que la KGB se reservaba el trato con los partidos comunistas. Exactamente. La inteligencia de otros países... Y el objetivo no era influenciar ideológicamente a esos líderes, sino trabajar en torno a dos objetivos que se planteaban como objetivos políticos, que eran la actividad de fusión contra el antiimperialismo, promover la crítica y la denuncia del imperialismo norteamericano y, segundo, la solidaridad con Cuba. Que los checos tienen un papel central en eso. Incluso varios de los guerrilleros latinoamericanos pasan por Praga para después ir a Cuba en algunos momentos. O sea, hay muchos asuntos que tienen que ver con esto. Y creo que el gran tema ahí... Nosotros no terminamos de encontrar una influencia directa en términos... No, 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 es para mi compañero. Ah, está, no es para... No, porque si uno nos salta... No, no, tranquilo, por favor. Usted me está hablando. Disculpe, disculpe. No terminamos de encontrar una influencia ideológica directa. Lo que encontramos todo el tiempo son acuerdos en torno a esos dos objetivos, ¿no? Que era la solidaridad con Cuba y la actividad de crítica al imperialismo norteamericano. Es un poco... Creo que ahí está tal vez la discusión que hemos tenido más de una vez con Fernando en torno al carácter del acuerdo, ¿no? Trías efectivamente recibía un salario mensual. Podemos después hilar más fino sobre los usos de ese dinero. Gran parte de esos dineros terminaban en proyectos culturales e intelectuales de la izquierda, no solo socialistas. Ahí hay una serie de desarrollos que se dan en la segunda mitad de los 60, donde la STB tiene vínculos, por ejemplo, con el diario Época. Digamos, hay cosas que se siguen estudiando. Es un archivo enorme, gigante, y que se sigue investigando, ¿no? El otro gran problema de esta investigación es que es una investigación que es de una sola parte, digamos. Ustedes que son periodistas sabrán todo esto de las fuentes, ¿no? Solo las fuentes del servicio inteligente. Exactamente. Y son fuentes en las cuales uno ve un montón de problemas también, ¿no? Porque el agente, lo que hace, muchas veces agentes que no tenían mucha idea de llegar a Uruguay a principios de los 60, a hacer un trabajo. Digamos, Uruguay era un lugar donde estaban todas las agencias, era el lugar de las agencias de espionaje. Estaba la CIA, estaba la KGB. Había mucha actividad en Uruguay. Y bueno, los checos también llegaron. Pero no tenían... Ya para empezar, D'Alessandro había dicho antes que él había encontrado un paralelismo entre las decisiones que tomaba la Unión Soviética y los giros que tomaba Trías. Dos cosas, ¿no? La primera, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aldo. Hay que triangular. El archivo checo es una fuente. Por eso, en el libro, yo triangulo con las fuentes del Partido Socialista, el archivo José Pedro Cardoso, el archivo Germán de Lía, los archivos de prensa, los archivos de la inteligencia uruguaya. Y cuando vos triangulas, bueno, sacás... Otro tipo de conclusiones. O sea, que quede claro. Ese trabajo se hizo. O sea, ahí está hecho. Primero. Segundo. Yo no creo que el giro de Trías al marxismo-leninismo haya sido en los 50 o en los 60, como sostienen varios historiadores, creo yo, sin prueba alguna. El 28 de diciembre de 1961, cuando Cuba vira al marxismo-leninismo, Trías publica un editorial en el diario El Sol, que era el periódico del Partido Socialista, se venía en El Sol, donde se llama Marx, Lenin y la Revolución Latinoamericana, donde él plantea su objeción al leninismo, porque él no es leninista, y lo dice a texto de pueblo, yo no soy leninista por esta razón, esta razón, esta razón, esta razón, y que por lo tanto la definición de marxista es la que cabe. Y cuando va a Cuba y se entrevista con Fidel, y luego hace una nota bastante infantil, podemos decir, en ese momento en marcha, vos ves que vuelve de Cuba exultante, porque cuando le plantea a Fidel su cuestionamiento al leninismo, Fidel le dice, vamos arriba, no pasa nada, coincidimos, seguís bajo el halo cubano, porque en aquella época estar bajo el halo cubano implicaba algo muy importante. Eso en primer lugar. Y luego, cuando vos triangulás los documentos, hay un punto central que es la OLAZ, o sea, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fue un intento de internacional guerrillera que hicieron los cubanos en el 67, que marcó un antes y un después en el Partido Socialista. Primero, eso lleva a la ilegalización del Partido Socialista, en ese entonces el secretario general era José Díaz, José Díaz apoya la OLAS y apoya todo lo que implica y por eso ilegalizan al PS, y Trías está en contra. O sea, hay un solo documento publicado por el Semanario Izquierda, que era el Semanario que dirigía a Trías, hay un solo documento publicado en una parte, en un libro junto con Galeano, donde Trías, cuando es la única referencia que hace Trías a la OLAS, y hace una referencia absolutamente tangencial, sin priorizar la lucha armada, y allí es cuando los cubanos le ponen la detente a Fidel para que hiciera a un lado la OLAS, para que dejara de apoyar la lucha armada en América Latina. Fidel Castro se tiene que retraer porque la economía cubana está en crisis y tiene que obedecer a la Unión Soviética, y vos ves ahí cómo Trías ya profundiza ese proceso, en el marco también de su aceptación, en cierta forma pasiva, de la invasión soviética a Checoslovaquia. Si bien condenan la invasión soviética a Checoslovaquia, la condenan como violatoria del marxismo-leninismo, pero no como una invasión de un imperio sobre un país dependiente. También son los mismos años donde Trías dice que la vanguardia de la Revolución Mundial es la Revolución China, que es el mejor ejemplo de... Es una de las tantas... Lo cual es una especie de anatema para el bloque soviético, que ya había declarado una guerra con China. Entonces, es un pensamiento relativamente complejo, donde es muy difícil encontrar una suerte de influencia única. ¿Dónde dice eso, sinceramente? La crisis del imperio. No, la crisis del imperio no... Después lo buscamos, ahora no tengo lo que... Me gustaría detenerme en cómo el Frente Amplio recepcionó, y en particular el Partido Socialista, recepcionó todo este episodio del espionaje vinculado a Trías. Las primeras críticas, o alguna de las críticas que se le ha hecho, es que al principio el partido quiso ocultarlo, después justificarlo, y hasta incluso en la actualidad, llegar a falsearlo. Sin ir más lejos, me gustaría citar lo que fue parte del discurso de Gonzalo Civila, líder del Partido Socialista actualmente, en Las Piedras, hace un mes atrás, que habló que a Trías se lo estaba desagraviándolo, y que estos relatos, Trías estaría apagando las falsedades y las tergiversaciones al respecto. Entonces, ¿el Partido Socialista logró recepcionar y aceptar esto del espionaje de una manera genuina, o desde una actitud más negacionista? Negacionista. Yo creo que sí, el Partido Socialista, como a cualquier partido político de Uruguay, le costaría escuchar que alguno de sus líderes políticos tuvo vínculos con agencias de espionaje. Lo que pasa es que creo que sí hay un problema político más general en este asunto, porque claramente, a partir de que surgió esa noticia, a partir de que se desarrolló esa noticia, hubo una suerte de locura generalizada, de que en Uruguay parece que un líder político de un grupo de izquierda tuvo vínculos con una agencia de espionaje, cuando en realidad, en el mundo de la Guerra Fría, esa era la práctica... Es una práctica bastante común en términos de vínculos por parte de la CIA, por parte de la KGB y por parte de este grupo, esta agencia que es muy menor. Y lo segundo es que efectivamente tenemos un problema en términos de archivos. Nosotros tenemos los archivos de Estados Unidos que tienen métodos de apertura luego de 30 años, pero los nombres se reservan por motivo de seguridad nacional, no se mencionan nombres. A lo largo de la historia reciente de Uruguay, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, la idea de que Nardone tuvo vínculos con la CIA. No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. La idea de que la prensa, a fines de los 50 y principios de los 60, también determinados actores de prensa tuvieron vínculos con la CIA. La formación de los militares durante gran parte de los 60 tuvo vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Está bien, pero todo eso... Pero le cuida... No, 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 no. Todo eso no niega el hecho de que... No, 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 estoy hablando de un contexto. Estoy hablando de un contexto. Estoy hablando de un contexto donde se discute únicamente, donde se acusa de un actor antinacional. En la prensa se acusó a actrías como un actor antinacional. ¿Lo que diga la prensa? Pero Sibila también empieza y dijo... Yo lo que voy a decir... Yo lo que voy a decir... Sí, tú no hablas mucho, pero déjame terminar la frase y ya lo cierro. Claramente, digamos, Trías fue un actor más en esa práctica de los 60, que fue una práctica bastante común. No tenemos los elementos para demostrar que en otros casos existió. Nadie está negando la colaboración de Trías con la agencia. El Partido Socialista. Yo creo que son cosas... Bueno, yo no soy el Partido Socialista. Es que esa fue la pregunta de ella. Eso iba, digamos. Yo creo que son cosas distintas. Yo digo que el contexto fue un contexto bastante complicado para discutir eso. O sea, no se discutió... Pero actualmente el Partido Socialista tiene dificultad en reconocerlo. Y sí, tiene, claro. No, yo lo que voy es a lo siguiente. Más que dificultad lo niega. Si bien el contexto, como vos decís, es importante, hay cosas que hacen demasiado ruido, Aldo. Primero, si Trías canta tercerismo, canta tercera posición, canta equidistancia entre los dos imperialismos y termina siendo financiado por una agencia soviética, pro-soviética, porque los checos con sus bemoles eran pro-soviéticos y formaban parte del golpe, es algo que hace un ruido terrible, terrible, no solo sobre el proceso en sí, sino sobre el propio posicionamiento de Trías en tanto tercerista, cuando vos ves luego, por el análisis histórico y la investigación histórica, que ese tercerismo en Trías se agota hacia 1967-68. Mucho antes se agota. Yo creo que se agota hacia 1967-68. Podemos decir que se agota en 1964, perfecto. No importa. Se agota. Y se agota cuando el vínculo está allí y existe. Eso por un lado. Por otro lado, el vínculo de Trías con la STB era preferencial. Era su mejor agente. Sí, así lo definían. Así lo definían y no solo, era preferencial. O sea, le alquilaban oficinas. Le alquilaban tres oficinas a lo largo de años. ¿Cómo Sibila puede decir entonces que era un colaborador intelectual? Entonces, ¿qué sucede? Claro, ¿qué sucede? Los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen un relato. Tienen un relato. Por eso los historiadores somos tan molestos. Los partidos políticos tienen un relato, en donde, claro, todo el mundo quiere ser lindo en la foto. Y bueno, en ese relato vos querés ser lindo. Cuando aparecemos nosotros los historiadores, a pesar de nuestras discrepancias, diciendo que hubo un vínculo de determinadas características que se da dentro de determinado proceso, lastimamos ese relato. Y también hay relatos más generales sobre el periodo histórico. Por supuesto. Entonces, esos relatos más generales están enmarcados... Uh, existieron ciertos relatos donde el país vive una amenaza comunista desde los... Digamos, una narrativa sobre los 50, 60 y 70 marcadamente anticomunista, ¿no? Donde todos los problemas del país se vincularon a una amenaza comunista que venía del exterior. Entonces, lo de Trías nuevamente se enmarcó de entre esas narrativas y me parece... A mí lo que me parece es que no tiene sentido seguir discutiendo en clave de Guerra Fría, ¿no? En la discusión pública, ¿no? Eso creo que fue el problema mayor de la discusión de cómo se... Digamos, sobre la receta de la Partido Socialista, sí, es clara. Pero lo que yo menciono es que hay una narrativa que es extremadamente simplista, que solo encuentra los problemas en un lado de esa Guerra Fría y que se renació en ese momento cuando se empezó a discutir. Sí, Aldo, pero salgo tú. Solo como apunte, porque había quedado colgado y tenemos que cerrar. En la crisis del imperio, según ustedes citan en un trabajo con Baña Marcarian de 2019, efectivamente, en la crisis del imperio del 1970 dijo que la vanguardia de la revolución imperialista global era... Se nos fue el tiempo. Otro viaje más, pero quiero... Muy breve, porque se nos fue el tiempo. Breve, salvo Aldo, eso que plantean ustedes de hacer un debate en serio sobre este tema, salvo Aldo, nadie ha accedido a hacerlo. Exacto. No hay voluntad. Y usted no fue invitado a las mesas redondas. No, 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 perdón. Aún así. En la UDLAR, en la UDLAR, comenzamos un evento para discutir... Esta situación. No, para discutir los 100 años de trías, trías como intelectual, como político, como... Espía. ...como profesor de secundaria y también como agente. Claro. Y Fernando fue invitado... Ahí participé. Ahí sí que tuvimos serios debates. No era la Fundación Vivian Trías. No, eso no. Me quedaba una pregunta que no se la voy a poder hacer porque se nos fue el tiempo, que es, me parece que amerita una reflexión, lo que hizo Checoslovaquia o la República Checa de abrir los archivos y habilitar que se conociera el pasado y que los historiadores pudieran, no solo los periodistas también y el público en general, acceder a todos estos documentos, cosa que Uruguay todavía no ha hecho. Fernando López de Alessandro, Aldo Marchesi, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí se los había prometido.